más gracias, y nos ayudan a llevar este encierro con más alegría. Buenas tardes, señores, Colmundo Radio, la mejor emisora del país. Muy feliciosa su programación de los boleros. Señores de Colmundo Radio, déjenmelo felicitarlos por ese programa tan especial que tienen. Aquí estamos desde el Amparo, San José del Guaviare, escuchando esos lindos y hermosos boleros que ustedes nos regalan día a día. Gracias por esos boleros, gracias por estar con los colombianos en estos momentos tan difíciles. Gracias, señores, Colmundo Radio. Estamos Contigo, Colmundo, la radio que te acerca. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es un programa Aprende en Casa, en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que se ha hecho muy importante en estos últimos días, el vínculo entre la crisis sanitaria y la crisis ambiental. Estamos presenciando un giro inesperado en la cotidianidad de nuestro planeta. Ahora vemos con extrañeza las manifestaciones de la naturaleza, señales de un ambiente al parecer más tranquilo y con unas posibilidades para la vida. La población humana de la mayor parte del planeta está en casa y por ello otros seres no se aprovechan para ocupar ambientes que en condiciones normales son arriesgados para ello. Para empezar nuestra emisión, escuchemos un fragmento de los datos del Papa Francisco. El Papa Francisco escribió ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de basura. La mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. No tenemos derecho. Nuestra casa común es como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Y para profundizar sobre este tema, hoy nos acompaña Alba Lubia Muñoz Montilla, quien es profesora de la Secretaría de Educación de Bogotá, exactamente del Colegio Jorge Gaitán Cortés. Alba es doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es magister en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Empezamos entonces este diálogo con nuestra invitada. Alba, buenos días. Bienvenida a Aprende en Casa. Buenos días, Martín. Agradezco la invitación de la Secretaría de Educación a este espacio. Me complace mucho que podamos conversar un poco sobre el cuidado de nuestro entorno. Pues bien, estamos observando cambios positivos en la naturaleza, como animales que aparecen en las ciudades. ¿A qué se deben estos cambios, Alba? Es extraño en esta situación que hablemos de cambios positivos o de beneficios del COVID-19, pero en el ambiente se pueden observar. Estos cambios positivos los observamos en particular en la calidad del aire, y eso se debe básicamente a la reducción drástica del movimiento de las ciudades. La situación hizo que las ciudades se detuvieran y al detenerse se cerraron fábricas, comercios, la movilidad de los vuelos, la movilidad de los automóviles, lo que representó una disminución grandísima de los combustibles fósiles que utilizamos en el país. Las personas, hemos visto en los medios de comunicación que aparecen animales, hay avistamiento de animales, y eso lo que muestra es que ellos están recuperando esos espacios. Al no sentir la presión humana que los agobia, pues ellos vuelven a buscar territorios en busca de alimento, tratan de expandir un poco su territorio para tener sus procesos de reproducción. Hemos visto muchas experiencias gratificantes a nivel de los procesos con los animales. Es tanto así que, por ejemplo, escuchábamos que las tortugas parei están logrando sus procesos de reproducción, porque una tortuga parei puede medir hasta un metro, puede pesar 50 kilos, pero no dejamos como las tortugas desoban en la playa, a los turistas les parece muy curioso que salgan las tortugas, tomarlas, etcétera, y no alcanzan a llegar o tomar sus caparazones. Esta es una especie en extinción, y como estos hay muchos ejemplos, vimos ejemplos en Santander, en Medellín, de mamíferos que están apareciendo en la ciudad. Entonces estos son beneficios, pero para los seres humanos también hay beneficios. Debemos crear conciencia de nuestras acciones, y esos beneficios nos permiten detenernos, reinventarnos, generar un autocuidado nuestro y generar un cuidado de nuestros seres queridos. Es otra manera de mirar esta situación, ¿no, Alba?, pues como bien se está manifestando, así como sucede en nuestro país, está sucediendo en todo el mundo, y es destacar algo positivo de este confinamiento. Son tan solo dos meses, y pues hay un cambio significativo en este aspecto, y ojalá que cuando regresemos a visitar diferentes sitios turísticos, o en el día a día, pues hayamos reflexionado de las cosas verdaderamente importantes. ¿Nos puedes recordar qué es el cambio climático? Y ante estos cambios podemos ser optimistas con respecto a este tema, que pues está en boga de todo el mundo, el cambio climático. Pues el cambio climático es un fenómeno de aumento de la temperatura, y es global, es en todo el planeta. Como es global, lo hemos visto lejano, lejano a nosotros. Está ligado a actividades humanas, en particular al consumo de combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, de gas natural, que emiten dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se aloja en la atmósfera y hace un efecto invernadero. Entonces, los rayos del sol pasan y cuando quieren salir ya quedan venidos allí, tal como lo vemos en los invernaderos, y eso va aumentando, va haciendo un aumento progresivo de la temperatura. Pero esto no es de un día para otro. Cuando los expertos del cambio climático hablan de que está aumentando, o que es un fenómeno global, es porque están haciendo seguimientos de 10, 20, de 30 años. Los estudios climáticos son unas series largas de seguimiento de la temperatura, de las precipitaciones, de la humedad. El cambio climático se ha acelerado principalmente por la producción y acumulación de gases, de esos gases de efecto invernadero, producto de las actividades industriales, pero sobre todo por el consumo de combustibles fósiles, como les comentaba. ¿Qué efectos vemos del cambio climático en Colombia? A nosotros escuchamos hablar del cambio climático y nos parece que sí, que el derretimiento de los polos, que el aumento del nivel del mar, y como que no nos toca. Pero resulta que el cambio climático en Colombia es muy evidente. Las consecuencias no visibles las podemos encontrar en la disminución dramática de nuestros glaciares. Hemos visto cómo en el siglo XIX, por ejemplo, había 19 nevados, ahorita solamente nos quedan 6, los cuales tienen una reducción de su área de glaciar, de su área de nieve. Entonces, pues eso hace pensar que nosotros, el tema de los glaciares es uno, pero hay otros aspectos que nos afectan enormemente y tienen que ver con los cambios bruscos. Por ejemplo, pasamos de lluvias torrenciales que causan inundaciones en nuestro territorio y encontramos gran vulnerabilidad, pero también sequías prolongadas. Entonces, eso se presta para esos cambios bruscos. Me preguntas si realmente podemos ser optimistas en que ya cambió el cambio climático. Pues desafortunadamente no. Este cambio es transitorio, pero esto es una oportunidad para que repensemos estos impactos. Tal y como nos lo han dicho los expertos de cambio climático, ellos nos dieron un plazo perentorio hasta el 2030. Si seguimos con el ritmo de vida que tenemos, con el consumo de combustibles fósiles, vamos a llegar a un punto de no retorno. Vamos a encontrar los límites de nuestro planeta. Y los límites van a ser para la vida. Finalmente el planeta se autorregula y tiene cambios, y ha tenido cambios en toda su historia, pero la vida no. La vida tal y como la conocemos está en riesgo si seguimos con este ritmo. Entonces, no, definitivamente es transitorio. Entonces, ¿qué relación encontramos entre la crisis ambiental y la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad? No, pues es una relación directa. El impacto del COVID-19 se ha aumentado por la contaminación del aire y por sus efectos sobre el sistema respiratorio. La contaminación del aire se ha vuelto una aliada de la pandemia, pero esto no es reciente. Fíjense que en la gripe española en 1918, que fue la pandemia anterior, casi hace 100 años, también hubo más muertes en las ciudades donde se quemaba carbón, o sea, los procesos industriales eran a base de la quema de carbón. Entonces, definitivamente los problemas respiratorios ocurren porque hay mayor contaminación del aire. Hay unas estadísticas altísimas de muertes en todo el mundo, en Colombia también, de muertes al año de problemas respiratorios a causa de la contaminación del aire. Entonces, la contaminación del aire nos ha hecho más vulnerables ante la pandemia. Disminuir la contaminación del aire nos permitiría mejorar la salud de las personas y tener cierta fortaleza contra este tipo de pandemia. Pero también hay otra relación y tiene que ver con el origen de la pandemia. Lo que conversan, lo que nos han explicado los epidemiólogos, es que esta es una pandemia zoonótica. O sea, viene de un mal manejo de los animales. Y es un mal manejo que viene derivado de prácticas culturales asociadas a sacar los animales silvestres de su entorno. Y cuando los sacamos y establecemos una relación diferente con ellos, tenemos estos animales, tienen agentes patógenos que al entrar en contacto con nosotros pueden ser mortales para nosotros. De la misma manera que nosotros tenemos bacterias en nuestro interior que son beneficiosas para nosotros, ellos tienen virus que a ellos no les causan daño, pero para nosotros son mortales. Entonces, el riesgo de esto es que en la medida, estas pandemias pueden seguir ocurriendo en la medida en que esas prácticas culturales asociadas al mal manejo, al sacar a los animales silvestres de sus entornos, corremos el riesgo de que sigan ocurriendo. Alba, en ese orden de ideas nos preguntamos ¿qué va a cambiar en el planeta en materia ambiental después del COVID-19? Pues realmente esto es una oportunidad. Este alto que nos puso la pandemia a todos en nuestras viviendas, en nuestros trabajos, en buscar otras alternativas, es una oportunidad. Y hay que verla en el mejor sentido posible porque nos permite cambiar. Necesitamos hacer un cambio cultural. La humanidad necesita cambiar sus hábitos de consumo de los recursos, de los bienes y servicios. Entender esos límites del planeta para que realmente orientemos nuestro consumo. Ya estamos aquí, pero necesitamos hacer sostenible nuestra estadía en el planeta. Es una oportunidad para que busquemos energías diferentes a las de los combustibles fósiles. Es una oportunidad para apoyar la agricultura, para orientar la agricultura hacia una agricultura sostenible, para apoyar los mercados locales. Lo que estamos viendo ahorita, surgen iniciativas, surge la creatividad de la misma población y eso hay que incentivar. Necesitamos aprovechar esto para trabajar en la reducción de las emisiones de gases contaminantes. Y eso se puede hacer si buscamos energías alternativas. Se requiere generar unas pautas diferentes de movilidad urbana. Si mejora el transporte público, se estimula el uso del automóvil particular. Si se incentiva el uso de bicicletas y el tráfico peatonal mediante unas mayores condiciones de seguridad en nuestras ciudades para realizarlo, vamos a ir aportando en las pautas de movilidad urbana más sostenibles. Definitivamente eso es una oportunidad para repensar, una oportunidad para hacer giros en la dinámica que hemos traído como sociedad. Muy bien. ¿Y cómo podemos desde la escuela fortalecer esa necesaria mirada de la crisis ambiental como una oportunidad? Puede ser mucho. Definitivamente la escuela puede aportar en mucho, pero no puede aportarlo todo. A la escuela, la escuela tiene la posibilidad de formar a nuestros estudiantes para la vida. Y esta educación ambiental tiene que ser para la vida. No se puede quedar solamente en la explicación del impacto. Necesitamos enseñarle a nuestros niños y aprendernos nosotros también cómo comportarnos de una manera amigable con el ambiente. Necesitamos generar unos estilos de vida sostenibles. Y para eso se requiere un trabajo de todos. No podemos esperar que la formación ambiental de las personas, tanto de los estudiantes como de todos nosotros, esté a cargo de los profesores de ciencias. Esto no es una formación biológica, exclusivamente. El fenómeno ambiental es un fenómeno complejo. Tiene muchos aspectos culturales, tiene muchos aspectos sociales. Por lo tanto, requiere un trabajo mancomunado en la escuela, particularmente de todos los docentes de las áreas. Requiere una mirada interdisciplinaria, que podamos hacer procesos transversales para abordar los fenómenos ambientales. Específicamente, para nosotros los maestros, considero que debemos hacer un énfasis pedagógico en las acciones, en la acción proambiental, formar a nuestros niños acerca de la acción. O sea, sí, lo que hemos hecho es mucho tiempo, de dar una información, generar un conocimiento ambiental de los impactos, pero debemos ir más allá. Debemos enseñarles a qué hacer, orientarlos hacia el qué hacer proambiental, hacer un modelamiento, de la implementación de las acciones y hacer una reflexión posterior hacia esas acciones. Ya no, en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias, se requieren competencias para el pensamiento crítico, para la resolución de problemas, porque necesitamos formar ciudadanos ambientales que puedan tomar decisiones, generar acciones concretas que favorezcan el desarrollo sostenible. Y estos niños que tenemos, estos jóvenes van a ser los futuros ingenieros, arquitectos, abogados, que tomen decisiones, en su vez de su quehacer profesional, y en lo posible, que esas decisiones sean ambientalmente sostenibles. Pero esto viene desde ahora. Podemos también trabajar en habilidades para la acción proambiental. Creo que la escuela puede hacer mucho. Muy bien, hoy en Aprende en Casa, nuestro espacio de la Secretaría de Educación del Distrito, nos acompaña Alba Nubia, una autoridad en temas ambientales, y por supuesto orientándonos en una mirada nueva con relación a los días que estamos viviendo, y algunos beneficios que trae en el aspecto netamente ambiental. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar otra interesante reflexión sobre el tema de hoy. Escuchemos. Noticias de atención y no solo lo que está pasando en el planeta. ¿Cómo ha impactado el confinamiento del ser humano a la conducta de los animales? El coronavirus ha transformado las ciudades en hábitats efímeros para los animales, provocando cambios repentinos en el comportamiento de las especies y un incremento local de la biodiversidad. Unos osos asomándose por pueblos colombianos, jabalíes por el centro de Barcelona, corzos en el acueducto de Segovia, imagínense cabras en un pueblo de Albacete, o pavos reales en el centro de Madrid. Una estampa que se repite en las ciudades del mundo entero, pumas recorriendo las calles de Santiago de Chile, leopardos por los barrios de India, ciervas por las calles parisinas, monos divirtiéndose en la piscina de un hotel tailandés, o cabras paseando por Gales. El escenario metropolitano parece ceder ante la expansión de la naturaleza a raíz del confinamiento de nosotros, del ser humano. Muchas son las noticias, pues algunas son fake news, que han circulado por la red sobre inusuales animales salvajes despaciéndose y reconquistando las calles vacías de emblemáticas ciudades a lo largo del mundo. El impacto que tiene sobre la fauna y el confinamiento del ser humano puede dar lugar a muchas interpretaciones, y a pesar de que aún faltan trabajos que contrasten estos efectos, muchos análisis previos a esta situación permiten anticipar las consecuencias que traerá esta circunstancia sin precedentes. Desde cambios en el canto de los pájaros hasta una pérdida de miedo a los núcleos urbanos. Muchas son las insólitas consecuencias que podríamos vivir a corto plazo. A raíz de ellas, el coronavirus provocará para muchos animales una trampa ecológica, es decir, una falsa percepción de que las ciudades son lugares adecuados para vivir. Hoy estamos hablando de cómo una emergencia sanitaria causada por el COVID ha generado algunos efectos en lo ambiental y en los hábitos. Un tema actual muy importante para seguir explorando desde casa. El agradecimiento a todos nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que son la voz en nuestras lecturas. Seguimos en compañía de la profesora Alba Nubia para dejar, por supuesto, también ya en el cierre de nuestro espacio algunas recomendaciones. En primera instancia, para la familia, yo le pregunto, profesora, ¿es necesario generar vínculos que permitan resignificar nuestra relación con los seres vivos y con el entorno? ¿Cuál sería la recomendación en general para la familia que nos escuche? La recomendación viene en dos aspectos. Es necesario que se genere el respeto por las otras formas de vida, que nos sintamos parte de la naturaleza. Mucha de la indolencia que manejamos con las otras especies se deriva de que nos sentimos alejadas de ellas y con las otras especies y con los recursos en general. Entonces, es importante sentirnos parte de la naturaleza. Como ciudadanos del mundo, ¿sería este acaso la oportunidad de no volver a la normalidad? ¿Esa normalidad, ese ritmo vertiginoso que traíamos anteriormente, lo que tiene que ver con nuestra mala relación con el planeta? Sí, es necesario cambiar el ritmo de explotación de los recursos. No podemos volver a una normalidad que no está bien, que está causando demasiados impactos negativos al planeta. Aquí tiene que haber una reconversión de nuestros valores con respecto al planeta, con respecto al ambiente, con respecto a esa tierra que nos acoge y que es nuestra casa. Como personas, entonces, ¿sería el momento de reconocernos y sentirnos parte de la naturaleza, no sé, de cambiar nuestros hábitos de consumo, ajustar hábitos a las necesidades reales y a las del planeta? ¿Sería el momento para adoptar prácticas responsables con el ambiente? Claro, y en espacios cotidianos, en acciones que nosotros podemos desde nuestro contexto, en el consumo responsable, en el ahorro de agua, de energía, en las prácticas adecuadas de separación de los residuos, en la búsqueda de alternativas para transformar los residuos y que no generemos tanta contaminación con respecto a las basuras, por ejemplo, a los residuos como tal. Profesor Alba, por favor, una recomendación puntual para todos los docentes que nos escuchan a esta hora a través de Aprende en Casa en su emisión radial. Bueno, para mis compañeros docentes yo recomendaría o yo invitaría a enfatizar el trabajo pedagógico hacia las competencias y habilidades para el desarrollo sostenible, habilidades para la acción proambiental, que nuestros estudiantes sientan que pueden hacer algo. La educación ambiental no puede ser desesperanzadora. Tiene que ser muy de producción, muy de propuestas. Y para todos nuestros estudiantes, para nuestros niños, niñas y jóvenes que nos escuchan, ¿cuál es el llamado? El llamado, chicos, es a ser líderes ambientales en sus casas, en el colegio, a manifestar el compromiso en el cuidado del ambiente desde el lugar en que estamos. cada lugar es importante y cada lugar es importante y cada acción es un grano de arena supremamente importante. Bueno, muchas gracias, profesora Albanubia, por estas recomendaciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, Martín, gracias. Gracias a todos ustedes. Pues muy bien, a todos nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a toda la comunidad educativa, gracias por sintonizarnos. Nuestra cita será para el próximo viernes a partir de las 11 y 30, donde seguiremos abordando el tema ambiental. Recuerden que Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda que si por motivos laborales o de estricta necesidad debes salir de tu vivienda, hay que tomar medidas, hay que ponernos tapa boca que cubra nariz y boca, guardar distancia al menos de un metro con otras personas, mantener las manos lejos de la cara, lavar las manos con frecuencia y desinfectar la ropa y bolsos, zapatos al volver a casa. Queremos agradecer a todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito que hacen posible este espacio a todo el equipo técnico de Colmundo Radio y por supuesto a nuestros compañeros de ese radio. Nos encontramos el próximo día viernes 11 y 30 de la mañana y 12 del mediodía respectivamente. Les acompaño Martín Estrada que tengan un resto de día maravilloso. desde Colombia esta es la programación nacional de Colmundo la radio que te acerca Estas son las noticias de la hora 16 sectores de la producción bajo estrictos protocolos de bioseguridad comenzarán a reactivarse gradualmente a partir del próximo de la provincia.